Buenas noches, otra vez con mi papá no voy a contar en una nación, la paz es tu padre. Patria mil veces su padre, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho, a tu pecho revolsa, así estás, tu pecho revolsa. Y tu frente, y tu frente radiosa, a los que solo contemplamos los hijos. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbia pichincha de cola. Y tu hermano por siempre señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y su sangre fue el género que ocurrió. Y otros hijos que aponite el mundo, y en tu forma mirada el sufrir.